El canto del placero de Pedro Infante Cuando yo me fui pa'l norte Me colé por California Yo no tenía cartilla ni pasaporte Ni amigos ni palancas en migración Pero me colé con resolución Recorrí varios estados De la Unión Americana En Arizona y Texas y por la Oceana Siempre sentí la falta de estimación Que es que dicen que es discriminación ¡Ay, qué triste es la vida! La triste vida del placero ¡Cuánta decepción! ¡Cuánta desolución! Dejo de nuestros padres, de nuestra novia y del compañero Dan ganas de llorar con solo recordar Al pasar por Minnesota Y por Clivelán, Ohio ¡Cuánto le suspiré al rancho del pitayo! ¡Cuánto le suspiré al rancho del pitayo! Rancho que abandoné por aventurar Y al pensar que quise Y en él quise regresar Si tú piensas ir, detente Y si estás allá, regresar ¿Dónde está tu terruño y está tu gente? Y el rinconcito aquel que te vio nacer ¿Dónde está el amor que puedes perder? Muchas gracias para todos ustedes Con todo respeto